Hola mujer Qué gusto me da mirarte Es un placer El volverte a encontrar de nuevo Mi alegra vez de estar hermosa La vida te ha tratado más que bien Oye mujer No hace mucho te estaba pensando Y te diré Que me hizo feliz recordarte Qué fortuna volver a encontrarte Por los recuerdos lindos del ayer Esos momentos Tan bonitos Que pasamos Siempre voy a recordarlos Ya son parte De mi ser Estos momentos Tan bonitos Que vivimos Hoy quisiera repetirlos Ojalá Que tú también Ojalá 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 Y te diré Que me hizo feliz Recordarte ¡Qué fortuna volver a encontrarte por los recuerdos lindos del ayer! Esos momentos tan bonitos que pasamos, siempre voy a recordarlos. Ya son parte de mi ser. Esos momentos tan bonitos que vivimos, hoy quisiera repetirlos. Ojalá que tú también. Esos momentos tan bonitos que vivimos. No.